Un video en sus redes sociales, Tigres anunció la incorporación de Jennifer Hermoso, una secuencia de sus mejores anotaciones con las camisetas del Barcelona y la selección de España, aunque también formó parte del Atlético de Madrid y del Paris Saint-Germain, llegó procedente de Pachuca. El contrato con Cruz Azul no está caído del todo. ¿Qué lo atoró? Las cláusulas que el club quiere poner en dos temas son disciplina y la rodilla de Alexis Vega, y tiene mucha lógica, entre lo que le va a pagar al jugador y a Chivas va a ser una inversión de más de 10 millones de dólares. Por los antecedentes de Alexis, buscarían establecer cláusulas al respecto, informó David Medrano en sus redes sociales. ¿Y si se le falta el respeto a la afición? Sí, cada vez es más común que un jugador de América vaya para Chivas y de Chivas a América. La verdad, siento que se le falta el respeto a la afición, al club y a la playera. Sabemos que los tiempos cambian y que cada vez es diferente y vamos a ver esto más seguido, confesó Juan Carlos el Torito Silva, exjugador del América.